Ande, denuncia. ¡Cuidado! Quieren cortar y acortar nuestros salarios. ¿Sabe usted qué es el proyecto de Ley de Empleo Público o Ley de Salario Único? Es un proyecto que busca eliminar del salario de las trabajadoras y trabajadores del sector público componentes salariales como anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva, disponibilidad, entre otros. ¿Qué pasaría con los componentes actuales? El proyecto exige el análisis de cada uno de ellos con la intención de reformarlos o incluso eliminarlos. Por ejemplo, las convenciones colectivas podrían no ser renegociadas una vez que terminen su vigencia o que se renegocien de acuerdo a lo que establece esta nueva ley. El proyecto elimina los componentes salariales, lo que desestabiliza nuestro presupuesto familiar. ¿Qué derechos perderíamos si esta ley se aprueba? Entre las pérdidas más importantes para las personas trabajadoras están... Recibiría el salario mínimo de su categoría, sin ningún otro componente. Con la dedicación exclusiva se evaluaría cada año la necesidad de su renovación. El porcentaje de anualidad no podría sobrepasar el 2.54% y para recibirlo se deberá tener una evaluación de muy bueno. En el sector de la educación se podría eliminar el incentivo por desarrollo de la docencia. Se le impondrían impuestos al aguinaldo, al salario escolar y se aumentarían los impuestos al salario. El salario de las personas pensionadas no aumentaría, se unificarían los sistemas de pensiones y habría que trabajar más años para pensionarse. Las negociaciones salariales pasarían de ser semestrales a anuales. ¿Qué podemos hacer para evitar su aprobación? Informarnos mejor e informar a compañeras y compañeros sobre las consecuencias de esta ley. Y prepararnos para la convocatoria que hará ANDE en el momento en que se deba llevar la lucha a las calles. Ejercamos presión para que estas propuestas no puedan ser votadas. ANDE, Asociación Nacional de Educadores y Educadoras.